Y nada, hoy 2 y 40 Ya los médicos ganaron de dar por Por fallecidos A A calle Espero que Nos recordemos todo como fue Y le respetemos Esa ausencia Muchas gracias a todas esas personas Que estos días nos dieron mucho aliento Nos dieron mucha fuerza Y nada Lo que nos queda es recontar su música Recontar todas las trabajadoras que hizo Recontar los dos, gente Así que ya batiendo hoy No hay otra modicia que sea esta No vieron que salga otra maquinita Que salga otra persona Que salga pues nada Esta es la oficial Que les estoy diciendo las cosas como son Ya directamente del hospital Y nada Yo gracias a todas esas personas Y he hecho para adelante Yo gracias a todas Se lo que ya nada más es Hacemos todo el mundo Todos los que pensaron Estén muy allá Los más allá Y que estén cerca Cuando sea su funeral Y asistir todo el mundo Vamos a darle su último adiós Y nada Aquí estamos Muchas gracias Gracias a todos Nos quiero Nos quiero Nos vamos Hasta aquí Nos vamos Gracias a todos Gracias por ver el video.